Música ¿Ha visto usted en el sereno? Bien. Le agradezco la merienda. La verdad es que me han animado mucho sus atenciones. No tiene importancia. Eso es lo que quería ver. Que está usted menos desasosegado. Bueno, aunque no le entro a todo el mundo por el ojo, es un placer compartir viandas con ustedes. Si lo dice por ser bando, pierda cuidado. Todo lo que tiene de gotudo, lo tiene de buena persona. ¿Cómo va todo, Cesario? Más o menos bien. Me alegro, pero... ¿No habrá algo que le pese la conciencia? Les dejo para que hablen a gusto. Me da que tienen asuntos que tratar. Que a mí no me conciernen. Me va runto porque viene a buscarme. Me prometió que hablaría con la policía. ¿Lo ha dicho usted? No, no he sido capaz. ¿Y a qué está esperando entonces? Voy a tener que acompañarle. Esto no es plato de buen gusto para mí. Me aseguró que iría. No voy a ir a la comisaría a dar testimonio. Lo siento. ¿Qué es lo que le ha hecho cambiar de opinión? Mire, yo soy un simple sereno. Y no voy a contar a los guardias algo que está basado en sospechas. Sospechas que pueden ayudarles a resolver un crimen. Y es su obligación contar lo que saben. No, a mí no me harían caso. No veo por qué. No quiero meterme en las cuitas de los señores. Mi sitio está con los criados. Meterme en los asuntos de los que no son de mi clase solamente puede servirme para salir trasquilado. ¿Es lo mismo que sea señor o sirviente? No. La justicia es la misma para todos. A nosotros no nos miden con la misma vara. Ha de echarle valor. No me pide lo que no tengo. Yo de héroe no tengo ni una pizca. Ya se lo dije. Además, no voy a jugarme el trabajo o la vida por asuntos que a la postre ni me van ni me vienen. Me decepciona que piense de esa forma. Pero no puedo insistirle más. Vaya usted con su conciencia o la falta de ella. Vaya usted con su conciencia